Un cordial saludo para todos mis hermanos en la fe, estamos en el marco de la semana de la juventud y de manera especial quiero saludar a toda la juventud de la población del Ariari, de nuestro movimiento juvenil diosesano, a todos los jóvenes que hacen parte de nuestras familias, deseándoles gracia y paz en el Señor. Hoy el Evangelio nos presenta dos elementos particularmente que son los que quiero resaltar. El primero, cuando Jesús les anuncia a sus discípulos que el Hijo del Hombre va a tener que padecer, va a ser entregado a morir y resucitar, dice el Evangelio que los discípulos se llenaron de tristeza. La tristeza es un elemento humano, natural diría yo, donde tiene dos enfoques. Hay una tristeza que surge del egoísmo, cuando de pronto vemos que los demás progresan, que los demás tienen y yo no tengo, cuando veo que yo, de una manera muy personal, he dado para que los otros de pronto se fijen en mí y no espero los resultados, se puede generar esa tristeza del yo, del ego. Pero hay una tristeza que surge producto del amor. Jesús sintió tristeza. Los discípulos en esta oportunidad sienten tristeza. Una madre, cuando ve que sus hijos están en dificultades, por supuesto que también sienten tristeza. No hay que satanizar la tristeza como algo malo, sino que es una oportunidad y un espacio para saber discernir cómo está mi relación con los otros y si esta tristeza que a veces aflora me lleva al crecimiento o me lleva a disminuir. Y ahí es donde está el discernimiento. Cuando una tristeza me genera depresión, soledad, aburrimiento, nadie me aguanta, yo no le encuentro sentido a la vida, esa es una tristeza en el fondo, mis hermanos, egocéntrica, del ego. Pero cuando hay una tristeza que en medio de ese sentimiento me va fortaleciendo, me va motivando, me va estimulando a hacer las cosas mejor, esa es una tristeza que la podemos aprovechar ciertamente para nuestro crecimiento. Hoy aparece en el Evangelio y qué bueno que nosotros aprovechemos de esa emoción que, como les digo, es natural para nuestro crecimiento. El segundo elemento es el tema del escándalo. Ya Jesús en otra oportunidad lo dirá, hay quienes producen escándalos, los escándalos son inevitables, pero aquel que lo produce sería mejor que se pusiera una piedra bien grande al cuello y se tirara al fondo del mar. Es una expresión bien fuerte para decirnos Jesús que el escándalo siempre estará, pero hay que evitarlo. Y por eso el Señor en esta oportunidad también lo evita cuando le hablan de pagar el impuesto. No produzcamos escándalo, ve Pedro y saca, pesca y allí encontrarás una moneda de plata. Paga tu impuesto y paga también el mío. Evitemos los escándalos, mis hermanos, estamos expuestos fácilmente a cometerlos, pero lo importante es reconocer cuándo nos equivocamos, cuándo fallamos y no volver a caer en lo mismo. Los escándalos nos producen tristeza y es esa tristeza que nos estanca. Los escándalos dividen, los escándalos producen mucha destrucción y mucho daño. Que Dios nos libre de caer en estas situaciones y si en algún momento hemos fallado como seres humanos, pues qué importante reconocer. Dios los bendiga. Dios los bendiga.